Vamos a cantarlo así Le he pedido tanto a Dios Chau, 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 chau Que al final oyó mi voz Chau, 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 chau Le he pedido tanto a Dios Chau, chau, chau Que al final oyó mi voz Chau, chau Le he pedido tanto a Dios Chau, 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 chau Que al final oyó mi voz Chau, 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 chau Le he pedido tanto a Dios Chau, 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 chau Que al final oyó mi voz Chau, 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 chau En la noche a más Concedimos la salud Chau, chau, chau El primo lo he pedido Chau, chau, chau Le he pedido tanto a Dios Chau, 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 chau Le he pedido tanto a Dios Que al final nos unimos Dios, chau, chau Al final nos unimos Chau, chau Nada como juntos a la paz Repedimos, patrón Chau, chau, chau Nada como juntos a la paz Chau, chau Que herida tanto a Dios Chau, chau, chau No, no, Dios mío